bienvenidos como les va bienvenidos a tts programa hecho con amor voy a presentar a la gente que me va a acompañar durante todo este año gente nueva y lo tengo yo lo tengo abajo no sé cómo ser cómo lograr el resto bienvenido negrito cómo te va muchas gracias patito por el recibimiento saludo a mis compañeros así que de tts así que era muy contento feliz de este nuevo ciclo de este nuevo show podríamos llamarlo así que con muchas ganas de arrancar con todo el señor matías cáceres figurita repetida no pero bueno muchas gracias bienvenido me gustó que dijiste la gente que me acompañar durante este año eso demuestra que es un proyecto ambicioso y como siempre gracias la nueva incorporación falta había un hueco porque si no quedaban tres y quedaba medio raro visualmente necesitábamos un cuarto el cuarto jinete bienvenido molder gracias por invitarme a llenar un agujero muchas gracias por invitarme a este proyecto esperemos ponerlo lo mejor para que salga bien y como dijo mati ojalá sea algo que guste y que la gente se enganche y todo este año le estemos dando duro que hay mucha gente que sabe qué significa tts y claudio que eso saca el nuevo querés por favor decir decirle a la gente qué significa todos sabemos creo que en los años ni que todos sabemos lo que significa tts todavía tenemos ser bienvenidos brindó por eso brindamos se va a tratar de eso todavía tenemos bienvenidos a tts todos tenemos episodio número 0 vamos a pasar a las noticias relevantes de lo que fue el mes de enero bueno arrancamos con lo que es un lanzamiento de nike de sportswear otra vez danx una pequeña reversión esta vez paisley o bandana también conocido poquito más de lo mismo creo que la gente igual lo va a comprar pero es un toquecito distinto que se va a ver en el swoosh vamos a la siguiente noticia bueno estamos hablando de las air force 1 de nike en colaboración con la casa louis witton la noticia acá es que esto para mí es un número increíble que este par bueno post morten que sale después de virgil llegó en la casa de subasta sovis al precio de 28 mil dólares lo cual me parece una locura porque hasta hace un tiempo esto hubiese sido considerado un par fake de la feria sinceramente pasamos a la próxima y estamos hablando de una colaboración tanto rara es nike con hello kitty no sé si habéis escuchado esto mostrar una remera mostrar un poquito de la colección y lo más importante es que aparentemente va a volver un par del 2004 que son las air presto con un print de hello kitty que probablemente sea un éxito si bien es raro yo creo que va a funcionar bastante bien y por último pasamos a la noticia de una nueva colaboración de la casa de ropa china clot con nike y bueno ya conocimos ya salieron las air max 1 por clot 2006 hubo reversiones ya salieron las el bid y waffle con sakai y en esta tercera entrega tenemos una dang high en color se ve plateado según una textura es como iridiscente pero realmente me parece bastante interesante y me gustaría ver en vídeo cómo se ve ese color bien siguiendo con las noticias hay una colaboración de río con veip con la casa de veip me parece muy interesante dos siluetas que sacaron una club si muy linda con una instapan fury de a canista pan fin y no es tan conocido pero sabemos que nace ha sido un éxito siempre así que muy expectantes para ver eso para ver esas imágenes en otras noticias también este año con los 35 años que va a cumplir la silueta air max 1 nike ha preparado una colaboración con concept se han filtrado tres pares distintos pero parece que tiene una temática similar mucho camba mucho muchos materiales distintos reciclados bueno muy lindo parece lo que está haciendo concept con nike para este 35 aniversario del max 1 también vimos una filtración de nike sb en un patrón de colores similar a lo que podría llegar a ser el personaje de bar simpson es problemático discutible pero ya vamos a hablar más adelante esto y una de las últimas noticias que me llamó la atención a mí es un cuarto para un cuarto color de una colaboración entre adidas y bad bunny donde se ve un color distinto el color distinto me parece muy interesante de los otros tres pares los tres eran más este también me parece que va a ser muy lindo ya lo vimos albertungas vistiéndolo y me parece que vamos a estar todos expectantes de que esto llegue a la argentina cómo están mis compañeros con las noticias es tremendo bueno ahora es mi turno de dar mis cuatro noticias voy a arrancar con una que a mí me emocionó bastante action hoy salió con un nuevo anuncio de un colorway de la génesis clásica génesis pero para los nostálgicos y los que les gusta la música están basadas en alusión a la banda de rap una de las mejores bandas de rap de la historia estamos hablando de butan clan así que es un par muy 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 deseados para coleccionistas de zapas y de la música también así que van a estar disponibles muy muy poquito en la página de action así que una notición para mí siendo con la segunda noticia y siguiendo con el skateboarding vamos a hablar sobre lo que fue la nueva silueta presentada por nike si estamos hablando una ford 58 unas zapatillas con un shape con basado en lo que es el básquet de los 90 por decirlo así muy parecidas a las dan con algunos cambios pero lo más interesante de este nuevo lanzamiento es su suela que combina la flexibilidad de una zona vulcanizada con la durabilidad de un cápsule así que muy interesante por suerte están disponibles en nuestro país así que ojo con este par que puede ser muy muy interesante siguiendo con la tercera noticia vamos a hablar del nuevo rumbo que toma kenzo esta colección a cargo de nigo un famoso personaje del streetwear de la música de jay productor en fin muy muy conocido para todos la verdad que nigo tomó la esencia de kenzo y lo mezcló con la cultura callejera que lleva él de su impronta así que resultó algo muy muy interesante y los que saben sobre este tema de la moda muchos me definieron como moda como alta moda llevada a la vida real así que lo podemos resumir en eso una colección muy interesante muy buena la presentación lo pueden chequear en muchos canales en youtube también están los vídeos así que la verdad que es muy interesante lo que propone nigo y la última noticia que me toca es presentar a la colaboración que se dio entre bay la marca japonesa con jay 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 aún no me daba el aire para tantas jay un reconocido estudio de diseño canadiense se unió con bay y crearon unas simples hermosas y sutiles zapatillas estamos hablando de las esta que la verdad que a mí me encanta por donde fueron y son una locura van a estar disponibles el 5 de febrero bueno me toca a mí las noticias en este caso nike sb cumple este 2022 20 años de vida y va a haber muchas cosas para celebrar lo primero que vimos fue la segunda colaboración con la marca del skater elisa steamer nar hunter una zapatilla que tiene un montón de cositas súper interesantes pero ya cuando salgan más cositas vamos a hablar de ellas la siguiente noticia volt la división más premium más linda que tiene vans vuelve a unir con la marca con la boutique de chicago notre y saca un pack de tres old school la versión de lujo de las old school inspiradas en tres bebidas clásicas el expreso el matcha y el té la marca china linin y su división de skateboarding filtran una nueva silueta weibu pro que tiene una clara reminiscencia a muchas zapatillas de skate de los 90 tiene cositas interesantes se vienen colaboraciones la verdad que va a ser un gran 2022 para linin y la última noticia una de mis marcas preferidas es lanza una cápsula llamada mashup donde lo que hacen es agarran siluetas clásicas y les juntan la parte de arriba de una con la parte de abajo de otra formando estas especies de frankenstein que a mi parecer les quedaron bastante bastante bien estas fueron las noticias de tts bueno la idea un poco en tts es hablar de ciertos temas en este caso el equipo eligió el tema de el juego y de cómo fue cambiando y mutando en los últimos años alguno quiere arrancar y bueno por votación unánime me parece bien me parece bien es un gran personaje para hablar de esto justamente muy bien yo me metí a lo que se suele llamar el game allá por 2013 2014 no soy de los más viejos tampoco soy de los más nuevos creo que es algo medio intermedio muchos de ustedes andarán por ahí algunos de antes si te puedo decir que en estos últimos ocho años ha cambiado muchísimo yo tal vez puedo hablar de distintas cuestiones que a mí me han me han repercutido muchísimo como por ejemplo la modalidad cuando yo arranque a buenos aires cada tanto como más de uno sabe yo no soy de buenos aires la única chance que tenía era ir allá ir a alguna tienda acá en tandil venden alpargata solamente o por ahí por el estilo así que iba y caí me ha pasado de caer al nike de sojo y encontrar un par de air presto safari que una hermosura iba y compraba y esta información no salía en absolutamente ningún lado en ningún lado era cuestión de caer y sacar de ahí lo que pasa hoy por hoy es que y que a mí me ha beneficiado mucho ya no necesito viajar a buenos aires por suerte puedo comprar online pero bueno ya ustedes podrán decirlo el hecho de poder comprar online trae otra cosita también perdón clavito me parece a mí que el tema de la compra online y todo eso influyó mucho los últimos dos años donde cambió radicalmente creo que la pandemia aceleró todo este proceso como 45 años claudio que vas a votar no eso exactamente eso que creo que le puso un favor a la a la tecnología y a muchas empresas que hasta hoy no tenían en tan en en su radar el tema de la venta online les activó muchísimo yo creo que yo no soy no soy del juego acá no me siento no si normalmente de toda la vida he comprado y es juntado pares pero pero normalmente venía no prestándole mucha atención a mí me pasaba también un poco lo que le pasa a mati menos de la plata y tampoco llegaban las cosas acá a veces se te encontraba con cosas raras pero lo que creo que pasó hoy es que en pandemia me parece como que se se aceleró muchísimo la pasada de la tienda física de la campe para preparar un par a junto con la población de información en internet al pedo muy al pedo y todos mirábamos que había todos sabíamos que las tiendas adaptándose a las nuevas dinámicas primero poniendo online las cosas yo me acuerdo lanzamientos de que sea de gris 14 pares en un día que se llama por decirte una pavada digo y a todos juntos y me parece también que la llegada de la información y la crecida de algunos sitios como stock ex o algunos sitios que permiten ver qué vale un par supuestamente en reventa generó que el game se agigantara donde ya entramos todos y ahí me parece que está bien no es que discuto la posición me parece que está bien esto después lo vamos a ir hablando un poco más me parece pero me como como principio de pincelada para tratar el tema dejaría que la pandemia aceleró muchísimo la parte de venta online y eso permitió que un montón de gente a la que le costaba acceder a algún par o lo que fuera hoy tuviera la facilidad de un teclado entonces esperanzas esperanzas creo que creo que es como el paso dos digo al principio de pandemia lo que pasó es empezaron a alargar todos los pares online se dieron cuenta que la infraestructura las mismas tiendas y todo que su infraestructura no estaba capacitada como para bancar eso después para ciertas cosas puntuales empezaron a hacer el tema de los rafels y todo eso negro vos creo que sos acá el más ojo y de todos no no de edad pero desde los cuatro veces quizás el sin más años lleva viendo esto de también un poco de comprar cambiar digo esto también esta nueva modalidad esto que hablaba un poco claudio de esto que ex y que las cosas empiecen a tener precio en que fijarse también hizo que un poco el tema del trade que era algo bastante habitual hace tres años atrás dios de tres para atrás dos años era mucho más simple tengo un par me gusta otro par encuentro a la persona que lo que lo quiere cambiar y la persona que lo quiere cambiar no es sino bueno además de eso ponemos 600 dólares arriba porque según esto que es tu par si vale yo lo pague 10 el otro vale 10 también o sea yo quiero el tuyo y vos querés el mío o a veces había diferencia de precios e igual lo cambiabas por querer tener ese par nada más yo recuerdo hace no mucho le cambió un par de dunks a el negro por una dice o sea y por una dice por una sí sí y valía mucho más quién aplicó a quién es terminando yo sí pero a mí no me importó es más yo hasta creo que hasta creo que puse plata encima pero no me importaba digo no no yo le estaba dando algo usado y él me estaba dando algo nuevo entonces no le habías puesto precio y yo te dije lo que me vendías y así fue el cambio bueno esos tres hoy es difícil o sea yo soy muy del trade a mí me como que me cuesta todavía lo que me rompe a veces es lo que no discutamos por doscientos no digo doscientos por 50 dólares más 50 dólares menos ponele o sea fuera joda o sea yo tengo el par este a ponerle que esos lo querés vender lo que fuera yo te pago tenés el par el que vos tenés ya está loco si lo pagaste 20 luc y yo lo pagué 30 a la pan mía o sea a veces te da un poco de pereza un poco el juego ese también hay que entender de qué pasa porque acá me mueve un juego en un nivel después creo que estamos todos los demás se transforma para muchos en un negocio al principio renegada bastante la verdad que renegada bastante y como que aprendí a asimilarlo y a entender que formaba parte de a no enojarme tanto cuando había campes también había campes de pago pero era medio pero era 20 20 para como para poner un número ficticio no sí sí también ahora ahora como a ver la tecnología con facilita y complica todo a la vez porque facilita porque cuando dijimos bueno ok ahora ya matías desde tandil hace clic 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 y compró perfecto y ahora hay 50.000 matías queriendo hacer eso porque hay varios matías matías sea y varios mucho hay mucho más dice la legión la logia la logia lo que pasa que el que estaba más en el interior digamos de la provincia buenos aires incluso en las provincias peor todavía las provincias del interior sintió que podía entrar al juego también de que podía decir bueno ahora sí puedo coleccionar el par de zapatillas porque antes viajabas al exterior y te comprabas algo porque acá en argentina era imposible el tema de eso que está muy bien es que hace que sea más inclusivo que todos tengamos la inclusión trae otras cosas que es que el que ve que hay una moneda se meta que gente que tal vez no le gustan tanto las zapas pero dice che yo si le pido la tarjeta a mi viejo y compro este par y se lo vendo acá le devuelvo la plata a mi viejo mientras en una que ya no es más no pasa más por ahí entonces esa inclusión incluye todo incluye al que le gusta creo que es más comerciante esto que decís la inclusión lo que trajo es que las tías de todos los que estamos amantes de las zapatillas le empiecen a gustar las zapatillas o por lo menos eso creemos cuando vemos esos listados de tías de todos ganando ganando sorteos yo siempre pongo el ejemplo de que en su momento yo compré las la sorda en uno gol todos las que están acá las compré entrando la página poniéndolas en el carrito así de sencillo y así un montón de parés claro sin estar pendiente nada sin rafl y nada y pasa que no es pasa que digo que por ejemplo en este tiempo las tiendas se han tenido que saber adaptar y bueno no es tan gradual el caso yo soy una persona que protesta mucho o se queja mucho tal vez no públicamente pero internamente digo la puta madre cómo puede sacar el rafl así que elijan esto después hago un poco me da culpa y entiendo que se dieron cuenta que capaz que ese parque ellos están vendiendo 20 mil pesos de buenas a primera dijeron che pero esto tiene un aftermarket esto hay un precio agregado por eso la gente se desespera por eso me tumba la página no tengo infraestructura web tengo que solucionar eso y todo eso se dio en dos años y no todos se supieron adaptar de la misma manera no creo que haya habido malas intenciones pero no pasó coincidimos en algo hubo un juego y en dos años una multiplicación por cinco una aceleración por cinco de todos desde los retailers desde los 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 jugadores la cantidad de jugadores y la tecnología invertida y el negocio que se generó atrás de esto digo me parece a mí que si bien podías decir había revendedores antes y había revendedores siempre hubo había gente buscando pares antes ni conjet si siempre ahora lo que pasó ahora me parece que se multiplicó todo tuvieron que crecer todos crecimos el juego creció y lo que creo que a mi entender pasa es que si bien esto podría haberse dado durante un camino más tranquilo la pandemia el negocio si se comparte todo todo como que fue un factor de aceleración entonces la moda también yo independientemente de la gente fanática de el que el empezar a ver a tu músico preferido a tu artista preferido o lo que sea con un par puntual que ese mismo par puntual empezó a saber que llega es a saber que hay negocios que lo venden yo ahí es eso lo que también tenemos que entender muchos aunque nos sorprenda que hay mucha gente que va a los lugares de reventa y qué sé yo que piensan que los valores son esos hay que ese par de zapatillas sólo se consigue a ver es un chino conseguirlo por la vía normal si es un chino pero muchos ni saben que existe digo por eso hay un mercado acá y hay otro mercado me explico o sea hay un mercado y que ni le importa a ver yo ya sé que si quiero las no sé las bad bunny la sister la sister yo voy a pagar 600 dólares y no me importa yo ya sé que vale 600 dólares porque en general lo tiene el bertunga lo tiene este lo tiene el otro lo usa este lo usa el otro y si yo lo quiero voy a tener que pagar 600 dólares es un mercado ok al que creo que podemos de marcar en un abc un mercado de un segmento abc después está el otro mercado del snicker que dice que no todos decimos me voy a gastar 600 dólares en un par o sea porque sabes que lo que no conseguiste de retail mañana va a ver otra cosa y si bien no va a ser exactamente la relevancia de lo que vos querías o lo que fueran digamos va a haber igual estamos hablando tan livianamente de 600 digo de un par de zapatillas que valga 600 a ver estamos haciendo algo bastante puntual no es en general no son los precios en general y todo los precios en general creo que más o menos estarían en el doble de lo que sale una zapa a la venta sale 20 bueno en reventa 40 como si bueno eso es otro me parece que es otra de escuchar la hermosa que vamos a tener en otro momento pero nosotros digo esto que hablamos un poco del juego y este creo que para el negro y para mí es un juego que comenzó hace dos años atrás porque antes para nosotros es esto que decía un poco de ver a tu artista favorito que tenga separar querer conseguirlo que eso a nosotros nos pasaba con ver a nuestro skater favorito la única diferencia era que íbamos al skate shop así si las cosas entraron al país que en un momento entró un montón y que se yo es ir al skate shop juntar la guita para poder tenerla o sea la única dificultad el único impedimento era tener la plata después era sólo ir a acercarse y comprarlo yo quiero estar escuchando súper atento todo y nada el game tiene mucho muchas ramas que se pueden ir tocando y desplazar no zarpado porque hay muchas cosas pero sabes que escuchando los hablar a ustedes pensaba por dentro no hay nada más lindo que ir a comprar un shop para mí ojo yo soy muy de esa onda me tuve que adaptar yo soy uno de los que me tuve que adaptar a comprar online porque no lo usaba nunca y los escuchando ustedes y obviamente fue para mejor porque le dio posibilidades un montón de gente y bla 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 pensaban eso en qué lindo que era ir al skate shop a comprarlo o probártelo o mirarlo tocarlo y dejarlo de vuelta ahí y pensar en ahorrar plata hasta que la tenías y vas y te las comprabas eso era hermoso del shop que vendía y que te atendía y qué sé yo pensar que hoy nos sacan los pares de la caja no hay una exilición de un par vos pensaba que hace dos tres años vos podías ir a un outlet y comprar jordan retro jordan 1 5 tanks vos negro lo has contado la casaca la chaqueta de parra creo que era y hoy por hoy es impensado y eso es ya es coyuntura global no es que solamente pasa acá lo que nos pasó en argentina es que se dio todo junto se dio que a la par es que esto pasó globalmente lo de los artistas y demás todo se no hay esto que nada la gente acá se dio cuenta que puede hacer plata y acá hacer plata es importante entonces todo desaparece y después lo llevo a la desconexión total mi marca favorita es nike yo soy muy crítico de la experiencia total que tiene nike con el consumidor lo hemos hablado un montón de veces internamente no puede ser que el grueso de la gente bueno nosotros somos cabezas zapatillas conocedores entusiastas por el nombre que quieras sabemos cómo viene la mano no puede ser que yo le tenga que explicar a mis amigos y a la gente y a un montón de personas que la jordan 1 esa que entra entró al alto palermo y salía 30 lucas no salía 500 dólares como te la vende drops iceclubs o cualquier local que no digo que está mal porque es el valor del mercado pero la gente no sabe que eso entró al país la gente no sabe que porque hoy te dice no sé que sacan el stock de un buzo nike de sportswear común que está a 10 mil pesos y el vendedor pasa a ser otro a 20 mil pesos y la gente se piensa que ese es el precio oficial nunca se enteró que entró hay una falta de comunicación total y de nuevo todo eso pasó a la vez muy beneficioso para algunas cosas y bueno también es parte culpa de las marcas es parte de culpa de las tiendas es parte de culpa también de los medios donde los cuales me incluyo bien yo intento ser bastante plural con el contenido y las cosas que hay que intentar no sólo publicar de de dank y los medios también un poco van para donde donde va el viento es una cagada si es una cagada lo que pasa tanto que por ejemplo pensan esto pensemos cinco años atrás que si no entrabas a un blog de zapatillas de acá de argentina muy probablemente no te enterarán a dónde salía cuando salía de dios no había por otro lado no tenías que seguir entrar a nike o entrar a no sé ni siquiera era ir a las tiendas sin preguntar la información era para unos pocos y eso es algo que hay que decirlo era muy receloso la información hoy por hoy la información está democratizada a mucha gente le pesa y le duele que un pibito que no sabe que es una jordan 1 se la quiere comprar bueno mi prioridad está explotando la idea es explotó todo junto explotó instagram con alguien mostrando ese look ese outfit o lo que fuera explotaron los medios diciendo eso que tiene este muchacho vos lo vas a poder conseguir en argentina en tal lado tal lado y tal lado explotó el negocio comprarlo a 20 que vendés a 40 explotó ahora somos todos fanáticos de las zapatillas ahora somos todos fanáticos de las zapatillas ahora todos queremos tener un set al estilo matice todos queremos tener un knicker room todo o sea todos de golpe todo pasó todo de golpe y luego me encanta le puedo poner le puedo poner cucharum al mío escucha rumba que vos quieras pero digo todos queremos eso porque porque todos todavía tenemos sed todavía tenemos porque todo lo que entra no alcanza no alcanza porque porque estamos todos jugando y el juego se fue poniendo tan dejemos hablar de juego el mercado se fue poniendo tan complejo que si bien es digital que si bien es más accesible y que se yo se empezó a llenar de monitores de bots de clubs empecé más de siglo claro sí pero pero no sentís un poco claudio también que tiene que ver con en líneas generales no voy a decir un porcentaje por sólo decir un porcentaje pero sólo un 20 por ciento de los nuevos jugadores o de los jugadores de de todo esto de los amantes de las zapatillas y qué sé yo es sólo están por lo que vale tu zapas o sea sólo ahora hemos visto no hasta no hace mucho y va a ser no se pone cualquier cosa digo seis meses atrás ocho meses atrás conseguir una dank tanto de sportwear como 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 desví era cuasi cuasi imposible pero cuasi imposible era de una tarea campal había un gil que hacía juegos para para darte la posibilidad de ganar la chance a comprar digo un gil por mí que te hacía estudiar hasta mis amigos no entendía muy bien decía pero pero aquí la tenés cara cuando la regalan o sea te la ganaste y es tuya no tengo que pagar claro soy un gil bueno pero ahora digo vas a dio vas a fitz para para sólo para nombrar algunas y conseguís dan que te metes en loria hasta poco drifter sacó de un oro o sea si bien había hecho un raffle de las red plum de las acg pero después salió en la página casi todos los talles dios a digital sport hizo lo mismo o en dionisio ibas al coso y tenías dan y tenías algunas jordan y tenías alguna como dios inundó el mercado se dejó de ponerle el foco tanto las danx y la gente compra lo que las redes le dicen que tiene que comprar o lo que yo o vos como medio o lo que ven en redes yo voy a comprar esto porque lo que está y porque acá esto tiene mucho me gustado porque lo tiene que ni west o quien sea me parece que hay un montón de chiquitos que se comieron uno brics tremendo y bien y bien ahí también o sea bueno creo que sólo perdóname claudio creo que sólo en argentina pasaba que la jordan mid o las low pero no las soul g sino las otras que agotaban al segundo porque valían el doble digo pero sólo acá pasaba que también es como una medio una burbuja pero pasó también de que las mid valían que sea 13.000 15.000 pesos y resulta que la jodearon un tiempo y valían 250 dólares porque también en eeuu está pasando de que la mid un poco hasta se lo vio a michael jordan ahora con mi qué pasó qué pasó no se sabe cosa que pasa en internet se ve que toqué estoy descalzo se ve que toqué algo en medio de electricidad y como estoy controlando todo con los triples escúchame a ver pará porque ya boludo esto de la electricidad me mató veníamos hablando un poco de jordan y esto de que lo había vos lo habías visto a miguelito usando una jorda me y todo eso querés proseguir con eso o ya está no querés decir más nada más o menos está redondeó la idea que era que y miguelito y toda la banda de jordan brand y y nadie me parece que le están dando una re valoración a todo el line up del 1 como para las mil las low las hay todas tengan público me parece va por ahí ahora sacaron de la baulera las dos que eran bastante heiteada y todos estamos ahí maravillado con lo que esto más descanse y lo que está haciendo ahora también union con todos y bueno un par de colaboraciones más que ahí te das cuenta un poco de cómo maneja dio la 2 de la 1 a la 14 es como la que menos gusta en líneas generales todo pero cuando metes un buen colaborador detrás o un nombre importante ahí te das cuenta cómo se da vuelta todo creo que pasó no sé con la no me acuerdo qué número era las que sacó billy eilish pagando las que yo que también no las 15 son una de esas que también también fue medio un flop eso muy polémicas pero en definitiva es eso es si hay un modelo que no anda tan bien es cuestión de meter al colaborador para empujar la cual eso son los capas para hacerlo y pasó esto la digo las que yo también va por ese lado las que yo eso es otro que encima es bastante o si dio eso y las que yo y y eso también pasó su valorado por acá me parece mucha gente ni siquiera sabe que entró a mí no me generan nada las que yo pero mucha gente le gustaba no le hubiese gustado tenerlas pero pero que bajó el radar totalmente negrito a vos de porque si bien nosotros nos gustan más las zapas de skate y todo de las jordan de la famoso 1 a la 14 hay alguna que te copa un poco o como que no entras un poco en ese juego de que estoy saturado de jordan y no 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 es que bueno directamente no no soy consumidor mucho de jordan pero me pasa como muy raro tengo como sentimientos encontrados porque las veo me encantan y me encantaría que me gusten para tenerlas entendés no sé si se entiende un poco pero no consumo jordan pero las veo y me encanta están buenísimas si tuviese que elegir para usar para consumir me quedaría con retro 3 y 4 y me quedaría con las 1 y en ver si es que son versión low mejor y si se las veo puestas a matice las 1 y si de todo esto vamos a conseguir nada como nada yo voy a decir nada se terminó se terminó todos tenemos y ya no hay más nada no se consigue y siento que estamos en un desierto y siento que estamos en un desierto donde coincidamos en algo 2021 vino con un montón de 200 un montón de cosas no nos deberíamos no quejarnos pero hecho tan grande mercado todos queremos estar en esa que se complica bastante conseguir un par de hecho me parece que inclusive viene una consultura un poquito más global complicado bueno salió una noticia de que nike cortaba el supply a muchas de las tiendas de terceros me no me quiero imaginar cómo puede llegar a repercutir eso en el mercado argentina que además de tener esa cuestión que es internacional tenés problemas con aduanas con importaciones y demás creo que va a ser un año complicado y esto que yo siempre digo de creo que el 2020 fue un lindo año el 2021 fue un hermoso cumpleaños espero que todos lo hayamos disfrutado porque siento que éste va a ser complejo y sobre todo que si el año pasado entraba de todo y era complicado conseguir ni me quiero imaginar este que sí por todo lo que se escucha rumorea y demás va a ser más mucho más complicado creo que va a ser casi imposible copiar algo lo que va a estar bueno me parece que se va a abrir para los que realmente están metidos en esto porque les gusta y porque les apasiona las zapatillas y todo eso más allá del negocio me parece que va a estar bueno empezar a mirar otras cosas otras marcas pero bueno eso de eso vamos a hablar un poquitito en el en los próximos en las próximas entregas de el tts después de que fue una linda charla sobre sobre lo que es el juego lo que cada uno siente un poco con todo esto como cambio como cambio acá en el país a nivel global las distintas metodologías dinámicas lo fácil difícil complejo es conseguir un par de zapatillas y todo lo que ha involucrado atrás alguno quiere acotar algo más quiere decir algo más es el momento veo sus caras no yo creo que quedó quedó todo bastante tocamos bastante temas dentro de lo que es el juego y estuvieron bastante bien resumidos creo yo no obviamente vamos a esperar el público a ver qué comenten y qué opinen si quieren dejar alguna duda o alguna consulta que o algún tema que quieran seguir charlando lo pueden hacer así que en la caja como hacen todo me siento me siento un youtuber en la caja de comentarios pueden dejar cómo les cambió el juego a ustedes qué par consiguieron cuál no qué metodología les gustó prefieren raffle prefieren sorteos prefieren más que las larguen así en las páginas y que sea lo que busquiera o prefieren ir a acampar o lo que pasó últimamente en drifter donde durante dos viernes seguidos lanzaron escasísimos pares no importa no es otra cosa pero donde el que estaba ahí podía ir y comprarlas que por cierto muy linda las 12 no sé que les pareció a ustedes no lo quiero alargar pero me quedé con muchas ganas de las así como encantaron y las otras inclusive las marroncitas de starbucks gustaron mucho también pero no es en la misma y está bueno que entre al no ser online lo hace muy reducido bueno quiero agradecer creo que era ese por ese que me escribió que justo estaba en mar del plata y estaba ahí cerca y me dijo pato son marrones como te gustan a vos no sé qué querés que te las compres no no un genio un genio la verdad que todavía todavía me sigue sorprendiendo al día de hoy las cosas que pasan ahora hay una la última sección antes de terminar el primer la primera entrega de tts que se llama gustó o no gustó era para cambiarle el nombre al famoso cop o drop teníamos que ponerme otra cosa y para los que somos más grandes el gusto o no gustó nos va a remontar lo tenemos que decir cuando obvio 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 entonces ahora vamos rápidamente a pasar directamente al palo y a la bolsa negrito no gustó no gustó claudio justo matías auto lo voy a decir que podría decir yo no voto negro para si soy el único que si tengo que hacer una aclaración yo creo que si se puede hacer una aclaración cuando merite para mí la renovación la suela que se yo yo no lo compraría no soy fanático pero me parece muy interesante que salga así me parece nada a mí me gusta yo no soy consumidor de cortes por de cortes así no me gusta pero me parece que la renovación de un es lindo es como las cosas casi 34 en esa onda y tiene esa onda a mí me parece que las cortes merecen algo un poquitito más yo estamos viendo de saca y esto es lo que hablamos un poco en algún momento siempre charlamos de virgil y que no se reinventaba hasta que pasó lo de las dos y alguna cosita media puntual parece que saca y esto ya de juntar siluetas y fusionarles y hacer que sean dos en uno y todo ya está un poquitito como que necesito el siguiente paso a mí me gusta mucho como la suele hacer y cómo hace que una silueta vieja se sea moderna o dos siluetas viejas en caso de las cortes no me gusta simplemente pasamos a lo siguiente negro gusto claudio señor matías justo yo soy imparcial por cuestiones obvias pero me gustó pero tiene una ene capaz que la puede filotear para los que no saben esta es una colaboración entre la entre new balance y la tienda 6 de las que estamos viendo la new balance 550 por 6 a mí me encantó me re gustó unánime entonces unánime no unánime sin ánime bien como veamos cuáles son unánime y cuáles no si podemos hacer ese bala y viste hay cosas que polarizan a veces bueno digamos la silueta que estamos viendo negro que estás viendo es el estilo bar simpson y ponele si ponele ahí es cuando porque la verdad que no me hacen alucinar pero no me gustó no gustó claudio yo tengo un dilema en el corazón para mí me ha encontrado con este par en pueden ser bar simpson o stewie griffin viste pueden ser cualquiera de los dos me decir cualquiera de los dos y cualquiera copiaría porque la historia por lo que fuera el par no gustó no me gusta el color que tiene no me gusta pero me decís es bar simpson yo soy cabeza de estacho con este voy de cabeza si yo ahí te banco claudito eso y no me cuesta conseguirlas las compro ese tal hombre sí que creería que sí días me gustó no me parece o sea es como las omer en su momento porque me gusta el color y acá no me gusta nada no me gusta ni el color blocking y el color way y me parece como aragana la zapa si querían hacer algo de los simpsons tenemos avance u otras cuestiones que fueron bien y no me gustó para mí agarraron el photoshop y el coso y la curva de saturación le dieron a fondo no 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 gustó para nada pasamos a la siguiente y otra cosa más de adidas triple colaboración señor matías en serio perdón negro me cae muy bien ese chabón porque anda en skate tremendo pero bueno dicho esto tengo sentimientos encontrados porque tiene recursos que me gustan pero no en su totalidad así que como el 80 el 70 por ciento digamos es no me gusta tanto voy a ir por un no gustó claudio no gustó matías me gustó me gustó mucho a mí me sí porque es le veo como muchas cosas de trail me veo cositas de acg no words me suele gustar lo que hace salvo la colaboración con adidas que no gustó así adentro a mí me gustó le saco el bolsillo de ese loco lo tiro a la basura ahí es lo que me gustó a mí pero te lo como matías dijo que le había gustado yo cuando me las compré le voy a sacar el bolsito y se lo voy a dar a matías excelente pasamos a la siguiente al cap 92 de vans negro justo justo me gustaron siempre la estuve muchas muchas veces creo que más de cuatro veces me las he comprado y me las volvería a comprar las elijo las elijo siempre steve es un capo de leyenda del skateboarding lo mismo con la silueta todo genial no voy a entrar más en detalles me gustó o lo que representa la sumaría pero justo no gustó de nostalgia o matías a gusto me parece como parece una zapa dibujada entiendo la historia y todo pero a mí no me toca ninguna sensibilidad por ese lado pero no me gustó todo lo que dijo el negro siguiente adidas matías negro no no hay no hay un me encantó estar me gustó todo y me encantó no me encantó me encantó por todo lo que me encantó no voy a esplazar me encantó claudio claudio me gustó matías no 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 gustó ni un poco los dientitos esos tipo kairi ervin pero no tipo kairi ervin como ahí te mataría matías porque esto es de los 90 matías está bien está bien está bien está muy bien a mí me encantó a mí me toca yo las tuve 98 más o menos 98 99 las tuve no en este color sino en una mezcla de verde y azul y me toca todos todos los hilos conductores de la sensibilidad la nostalgia me hace acordar no no por algo que viví por algo que vi tipo la era pre es vi de nike como esas zapas tipo más o menos de esa época pero a mí entender adidas en este en esta etapa del skateboarding funcionó mucho mejor que de lo que funciona una bomba de etapa de estadías y cosas rarísimas y muy buenas pasando a la siguiente silueta no no hay que es vi de ishod promover de ishod wear el nuevo promover de ishod a mí me gustó pero no es un 10 para mí pero sí mayormente me gustó ok la audio es una zapa técnica no a mí no me gusta la técnica yo tampoco señor matías no me gustó después ustedes los esquíteres van a tener que aclarar es el primer model de ishod no había otro a mí me gustaron para mí no es el primer promover de ishod o sea es como hay ciertas cosas que a veces hacen las marcas que son raras y yo saco las dank de ishod no es que esa era un colorway varias salieron 20 no sé si 20 pero 10 12 salieron seguro y siempre las promocionaron como pero seguro seguro y siempre las promocionaron como el promo de las ishod pro y no sé qué después si salieron unas chuca xt creo que eran que eran ahí dieron colorway unas brewing de orange label que ya era eso si era un colorway pero para mí las dank era el promover las medias las medias las medias cañas que desean a ellos al costadito no mientras las chucas creo que eran chuca xt o las chucas que tienen en la suela abajo si yo pero eso sí ponele que era un color pero esto para mí es el segundo promover yo sobre todo porque nike ha sacado no sé las core core y kennedy eso que eran las all court o sea modelos viejos pero medio reversionado y eran como los promodel de cada skater acá es como que quiere ser bueno es una silueta nueva todo es el primer para mí no es el primer promover pero bueno ahí si la marca lo dice yo no lo creo yo no lo creo pero como que a negro no 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 gustó si al negro sí 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 para mí sí y yo lo tomé como no lo tomé como el primer promover porque matino no no pato y si si otra polarizante acá cada uno del equipo eligió les avisamos por las dudas fue una elección de cada uno así acá se va a renotar que no no porque no no gustó no no soy consumidor de ese tipo de cálcer yo quiero hacer una aclaración gustó yo todo lo que haga arriba que en colaboraciones casi te diría soy un maniático y está la forma de que no me gusten las cosas que hace esta no me había gustado no la había comprado y nada después vi que con globo y antes dije la caja más grande que tengo matías no gustó no me gusta que se hable de dar lo único ni voy a contar directamente directamente esto es todo mío negro me encantaron me encantaron al punto de que las quería conseguir estuve estar atento no no lo necesario para perder nela y no voy a pagar reventa pero me encantaron en el audio señor matías que va a ser para mí el que se va a esplayar en esto y no me encantaron totalmente en su momento cuando salieron en méxico y estaba las compré conté la anécdota que compré en 10 mexicanos 12 resultó ser también la anécdota es que la tuve que comprar en reventa precio no mucha mucha reventa pero compré en reventa después resultó que me llegaron las otras también me habían reembolsado bueno terminé con dos pares que uno le dio un amigo y es alto par tiene un montón de historia es una review en la cual me explasé bastante cuando la hice y el hecho de haberla conseguido en méxico y haber vivido justo día de los muertos allá cobró otra significancia pero realmente más allá de que te guste la historia de cuenta detrás es excelente estamos en el canal de mati lo dejamos abajo en los comentarios el canal de mati la página del negro de dirty y de claudio dejamos deja una receta del mercado de bombas de bombas de papa con este adentro adentro escuchen cuando yo le pregunté a mati que hago una conversión me dice mirada la revista igual había visto todo y de verdad cuando la estuve en mano no lo puedes donde esos pares que te quedas mirándolo mira después lo saca de la caja si tiene bocha bocha de detalles yo no soy pro air force one es más me parecen muy feas en líneas generales pero esto para mí es un re gusto también me encantó estamos todos de acuerdo en esto me encantó todo me parece que es importante porque no es la primera vez que nike hizo reversiones o versiones para día de muertos pero si es la primera vez que hay un estudio muy profundo de hecho por parte de la marca y lo hace de la mano listo nacional de arqueología en méxico entonces todo lo que representa está al detalle no hay nada librado al azar está muy claro de hecho la historia cuesta un poco hasta entenderla porque la cultura prehispánica creía en el inframundo también no sólo en él y todo el inframundo ese tiene como 7 8 súper complejo tenemos dos niveles que están representando pero están en los cuatro pares representados de la verdad en argentina recibimos este creo que fue el primero creo que la creo que las dan también me parece que van a llegar hay algún ruidito de que están por ahí a mí de entrada me gustaba mucho este si tenía que elegir uno era este me gustan mucho las 90 también las armas a mí a mí poner las 90 no me gustaron las jordan no me gustaron las dan creo que las dan me gustaron más que éstas con un poco más complejas en cuanto a colores y esto esto me parece que es como acá hay como más sutileza está como más proli no sé no sé cómo me gustaron mucho ahora me gustaron mucho a mí me gustaron las dan que lo que pasa que parece un color más fuera de lo más digamos de día de muerto digamos que parece un color más de dan que podría haber sido una nike sb perfectamente tranquilo sí no sé si es bien pero sí bueno sí también saben a qué me hizo acordar recuerdan allá por 2014 bueno fue nike sacaba y a los de horse año el caballo entonces todas pelo después estaba el día y a los de snake bueno esa me hace hablar de año de la serpiente con las escamas y demás va por ahí o después de coco creo que hubo una explosión enorme sobre el tema este y me parece que ahora hay como una colaboración todo independientemente de eso la verdad que lo que hicieron el trabajo que hizo no hay méxico toda la gente que estaba detrás yo por lo que yo escuché mire reviews de afuera y qué sé yo los chicos de ley está habito de eso que había el cabeza en el cabeza de nike méxico había hecho toda una investigación el diseñador si bien era era de nike de estados unidos hicieron todo un estudio increíble de todo y plasmaron todo lo que tenían que plasmar porque en esto la marca les dio riendas sueltas digo es muy difícil encontrar en alguna colaboración a ver cada vez vemos un poco más sacando sb de que intervengan el sus que lo empiecen a modificar que hagan una caja distinta donde el sus digo hasta las prendas que con las cuales venía la colección la campera la completo hermoso hermoso completo y luego la bomber que tiene mati es es hermosa o hermosa algo de ropa llegar alguna vez y abonís y bueno acá puse una en representación de este es el pack de house of terror de vans negro horror park negrito no me gustó ok claudio matías a mí sí me gustó no voy a aclarar más nada pero sí me gustó no me gustó no no me gustó claudio matías a día batiendo para adelante sí matías me gustó me gustó mucho hay una night también de una suela así mea por duda a mí me gustó dios y sí 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 a mí sí me gustó mucho y ver el gusto no gustó después no sé si me las compraría pero pero sí me parece que yo me parece que todo lo que tenga que ver con futurismo con algo una silueta más futurista pero más futurista terrenal no sé si me logro explicar con el concepto pero creo que no que sea una cuestión de claro por él no más hablamos más y con que siempre hablamos un poco de las ispa de nike no me acuerdo cuál era el modelo que son recontra futurista promuega road warrior a eso me refería a eso me refería bien hace poco me metí en esto que es para para ver qué onda 700 dólares el retailer a 500 el retailer a 500 dólares y la reventa está en 700 pero hace mucho tiempo en instagram se habían filtrado fotos de de calzado diseño de ninguna marca era un tipo que dibujaba calzado y era este calzado que era una zapa flotando flotando como bueno con esta estructura fue lo que hicieron los de nike con la con la ispa road warrior muy bueno a eso me refería la ispa road warrior a mí me gusta también me gusta me parece como zapatillas del futuro que es un tanque es un tanque tal cual una bruga por eso te decía para no me acordaba el nombre la verdad soy medio malo me parece que todo lo que marque futuro me parece por este lado lo veo mejor que por el lado de lo que está haciendo creo esto es lo último jordan ocho por speysham lebron perdón si las vi es más últimamente estuvimos hablando con los chicos las vimos en detalles creo que claudito había mandado fotos tiene muchos detalles no las compraría pero si me pareció que están buenas claudio gustó no sé es muy difícil separarlo pero no señor matías no gustó nada de la colección de speysham a mí creo que esto fue lo único está ahí en un ponerle del 1 al 10 un 6 rasposo un 6 rasposo porque me parece que las lebrón 8 es una linda silueta de lebrón a mí me gusta la South Beach o alguna de esas por ahí te la banco más por todo creo que esa te la banco más pero esta por ahí para jugar está buena o sea para ir a la cancha para eso sí a ver a la selección son muy difícil de vestir creo sí esta era la última así que pasamos a esta última parte la cual nos vamos a despedir ¿cómo la pasaron? ¿bien? ¿sí? muy bien súper bien patito súper bien me alegro entonces bueno los dejamos a todos espero que hayan disfrutado hoy aprendimos un poco que a Mati también le gustan otras marcas que no sea Nike a Dakota le gusta mucho ver a Albert Ungas eso y no lo sigo y no lo sigue pero habló mucho habló mucho de Albert Ungas el negro va a combinar toda su vida todo reloj eso lo sabíamos pero lo terminamos de confirmar en el día de la fecha y que también le gustan otras zapas aunque ya lo sabíamos que es meta medio ahí penduleando está la cornisa que se resbala para el otro lado ya está ya está coincidir mucho conmigo es peligroso es peligrosísimo yo creo que el juego está con una caña de pescar y el negro está tirando tirando cosas para ver si agarra el anzuelo espero que lo hayan disfrutado vos sabés que vos sabés perfectamente que si te consigues más pares en Argentina de lo que es Skate pero estamos hablando de cosas copadas claramente tendría mucho más de eso pero no se consigue nada está difícil sí por eso está difícil no entra nada de lo que son las marcas de Skate yo por suerte lo que estoy mirando que es New Balance y toda esa línea de 990 y todo eso que me está gustando mucho no entra nada así que sigo comprando lo poco que entra de las zapas muy poco esperamos que lo hayan disfrutado que lo hayan pasado bien esta es la primera entrega de TTS que significa Claudio todavía tenemos sed les mandamos me gusta como lo dice sí 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 es cuasi locutor les mandamos un saludo enorme y nos vemos en la próxima chau chau adeus chau 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 chau